¿Señor Bulent? Onem está en su oficina, ¿verdad? Así es. Señor Bulent, yo... Buen día. Gracias por venir aquí a platicar. Es un tema muy importante. No lo dijiste por teléfono. ¿Qué sucede? Claro, nuestros hijos. La gente más importante en nuestras vidas. Conozco bien sus problemas laborales. Yo hablo del principal problema. Todos los problemas de su trabajo son por causa de una sola persona. Oiku es la causante. Ay, no hagas esas caras ni la defiendas, ¿eh? Mira, sé que esto del matrimonio causó un caos, pero están intentando resolverlo. Mete y Oiku se divorciarán. ¿Estás seguro? ¿Qué intentas decir? Bulent, mira. Mete y tú son como amigos. Tienen una buena relación, padre e hijo. ¿No has notado ningún cambio en tu hijo? Se enamora de Oiku. Bueno, él aceptó casarse por su amigo, nada más. Al principio seguro así era. Pero ahora sus sentimientos son otros. Un día los aceptará y ese día... ¿Sabes qué es lo que sucederá? Discutirá y peleará con Ayaz. Son buenos amigos. Digo, esto es algo temporal. El amor es victorioso por encima de todo. Quema, destruye. No le importa la amistad. Y mucho menos algún parentesco. Créeme, un día Mete no podrá esconder sus sentimientos y explotarán. Debemos ser precavidos y cuidar los intereses de nuestros hijos. Tenemos que sacar a Oiku de sus vidas lo antes posible. ¿Quieres que te busque un trabajo? Algo más fácil, tal vez en una oficina. El papá saca su varita mágica y quita todas las dificultades frente a su princesa. Como si estuviera probado que no puede sobrevivir sola porque es inútil y no puede. ¿O no, papá? Buenas noches. Ah, hola, Mete. Siéntate, acabamos de empezar. No, papá, estoy agotado de todo. Así que me voy a dormir. ¿Y a Yas? A Yas sigue sin ayudarte en nada. Mira, hijo, creo que eso es trabajo de los dos. Deben estar juntos para lograr salvarlo. Deben olvidar sus problemas personales. Está bien, papá, me estoy encargando. Me retiro. Hijo, ¿ya hiciste la solicitud para el divorcio con él? Creo que debes encargarte de eso a la brevedad. Mira, Yas... ¡Basta de eso, papá! ¡Ya me tienen harto! Todos tienen que dar su opinión. ¡Ya dejen de involucrarse! Porque tú ya hablaste con Onem, ¿no? ¿Eh? Algunas cosas que haces son muy obvias. La gente se da cuenta. Es obvio que te deben hacerlas. Bueno, está bien. Anda, papá, pregunta. Pregúntamelo todo. ¡Anda! ¿Qué, hermano? Ah, ¿acaso no sabes cuál es la pregunta que está de moda actualmente, hermana? ¿Amas a Uy Kúmete? Todos tienen mucha curiosidad. ¿Y la amas? Digamos que sí la amo, ¿eh? ¿A quién le importa si eso es cierto o no? Lo dices de forma muy casual, hijo. Es la novia de tu mejor amigo y socio de negocios, ¿no entiendes? Ella estaba enamorada de mí primero. Allá siempre supo eso. Y nunca hizo nada, ¿verdad? ¿Y qué pudo haber hecho? Tenías a Seima siempre a tu lado. Oikú era invisible para ti. Pero ahora la veo, Burku. ¿Y? Ahora ya es tarde. Oikú está enamorada de tu mejor amigo y lo sabes. Deja de llenarte la cabeza de esas ideas tan estúpidas. Oikú está enamorada de tu mejor amigo. Gracias.